Joder, que puto cringe Fase 1, Daikirai Fase 1, Tsukide Banai Fase 1, Shin Dekure Naruto wa Mijonchaone Fase 1, te odiamos Fase 1, te detestamos Fase 1, muere de cabrón Naruto, no es Japón Fase 1, Daikirai Fase 1, Tsukide Banai Fase 1, Shin Dekure Naruto wa Mijonchaone Fase 1, te odiamos Daikirai, Fase 1, Tsukide Banai Fase 1, Tsukide Banai Fase 1, Tsukide Banai ¿Interesado en estudiar japonés desde cero? Accede ya a mi página web De forma gratuita podrás tener acceso a más de 700 lecciones de japonés Todo bien estructurado, siguiendo libros, vocabulario, canciones Todo ahí gratuitamente Accede ya Fase 1, Daikirai Fase 1, Tsukide Banai Fase 1, Shin Dekure Naruto wa Mijonchaone Pero tío, ¿es que es tan loco o qué te pasa? Yamos, Daikirai 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 Fase 1, Tsukide Banai Tsukide Banai Tsukide Banai Tsukide Banai Joder, que puto cringe Si, Kuriko, te da plantón Tsukide Banai Satoshi Te agobia un montón Tsukide Banai Tsukide 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 Banai Tsukide 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 Banai Alfredo Amparo No tiene remedio Te lo dije Te avisé Japón les cambia La realidad les aplasta Tu waifu está en tu puta mente Tu samurai No es nada guay Amparo Escucha sin reparo La cultura les aplasta Cruzan la frontera El coco no lo dejan fuera Tu waifu está en tu puta mente Tu samurai No es nada guay Japón les cambia A mí dame dinero Amor Para el extranjero En Japón yo quiero estatus Déjate de buenos ratos Yo quiero seguridad No tu amistad Lo primero es lo primero En Japón no quiero un extranjero Japonízate Dame lo que quiero Japón me aplasta Japón me cambia Japón me cambia Japón les cambia Tsukide Tsukide Japónízate 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 Alfredo Amparo No tiene remedio Te lo dije Te avisé Japón les cambia La realidad les aplasta Tu waifu está en tu puta mente Tu samurai No es nada guay Japón les cambia Japónízate 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 No te cases No te ates Primero Conócele en Japón No basta con España Primero Conócele en Japón No basta con México Tres años en España Tres años maravillosos en España Japón les cambia Japón les aplasta Tu waifu está en tu puta mente Tu samurai No es nada guay Japón les cambia Primero ¿Olo Ládeno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!